Bikini Bikini Gepini . . . . . . ¿Cómo te sientes? Nerviosa ¿Muy nerviosa? Pero ya has competido otras veces Entonces, ¿sigues no nervioso? Pues, es aún más grande ¿Qué sientes que es lo más difícil y lo más duro de llegar aquí? ¿Quién te apoya en este tipo de competencia? Que... ¿Sí? ¿Y, este... ¿Tienes familia? ¿Es casada? ¿Es hotel? ¿Cuál es tu profesión? Soy secretaria de casa y... ¿Y caso de llegar a ganar un buen lugar? ¿A qué se lo dedicarías? Por supuesto, tú eres la principal aquí ¿Estás esforzado por esto? ¿Y, este... ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Tú preparan lo que te parecen? Mira, la revista Físico Fitness se encarga de promover a todos los atletas que han tomado sus mujeres de seguimiento y, este... y seguramente va a salir tu reportaje grabado en YouTube, en Estremanía y... también en la revista tenemos un reportaje increíble sonríe para la cámara puedo levantar la mano ya casi... casi puede ser... una futura ganadora, competidora aquí... échale... eso es... bueno... puedo salir a los perfiles de Frenca si no... no... no...